...complicante, histórico teatro compulicano. Este teatro tiene, estos años tiene, este es más viejo que yo. Bueno, pero hay una mesa y están compañeros recolectando firmas para que se haga justicia en un caso muy triste, muy particular y muy deleznable en realidad, que fue el ataque artero que sufrió Luciano Rendón hace ya 202 días. Luciano es un muchacho que está en el cuarto medio y en una noche de propaganda electoral en las elecciones municipales fue agredido violentamente por integrantes de un comando, de dos comandos además, transversales, como se usa ahora. El hecho es que dejaron a Luciano con graves heridas y ha sufrido tres intervenciones al cerebro. ¿Y qué piden los padres? Los padres piden solamente que se haga justicia y que se modifique la ley electoral para que los candidatos se hagan responsables de sus propagandistas y de sus equipos. Porque... Porque si queremos, como todos queremos, que los jóvenes participen de la democracia, que se tomen de una buena vez este país enfermo, tenemos que luchar para que en Chile haya una democracia de verdad, así como han luchado tantos, así como tantos han dado su vida, sus horas, sus sueños, para que en Chile haya justicia, para que en Chile haya democracia, para que en Chile se pueda vivir como ciudadanos dignos y participar realmente desde la base, desde la organización. Y tal vez tengamos que volver atrás, tal vez tengamos que pensar en quienes desde el comienzo del siglo XX empezaron a organizar a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos, a la ciudadanía de este país para hacerlo un país libre. ¡Gracias!